Hola y bienvenidos a otro vídeo de mate fácil, en este vídeo vamos a calcular la integral de 2x al cubo menos x sobre la raíz cuadrada de x cuadrada más 4 por dx y vamos a hacerlo por un método que se llama método alemán este método consiste en que cuando nosotros tenemos una integral en la cual en la parte de arriba tenemos un polinomio de grado n, esto pn de x significa polinomio de grado n dividido entre una raíz cuadrada de un polinomio de segundo grado podemos nosotros descomponer esta integral en una suma de la siguiente manera ponemos primero un polinomio que ahora va a ser de grado n-1 con coeficientes que tendremos que determinar multiplicado por esta misma raíz que teníamos en el denominador y además hay que agregar una constante multiplicado por la integral de dx entre esta raíz, es decir, nos deshacemos del polinomio que teníamos aquí arriba y este tipo de integral sí que sabríamos cómo resolverla simplemente completando trinomio cuadrado perfecto y usando nuestras fórmulas de integrales bueno, en eso consiste el método alemán entonces, lo que quiere decir en nuestro caso es que nosotros tenemos arriba un polinomio de tercer grado así que tendremos que escribir un polinomio general que sea de un grado menor que el que nosotros teníamos como el nuestro es de tercer grado tendremos que poner uno de segundo grado entonces ponemos el polinomio completo ax cuadrada más bx más c donde estas constantes a, b y c tendremos que determinarlas y luego tenemos que multiplicar por la raíz que teníamos en el denominador que en nuestro caso es raíz de x cuadrada más 4 ese es el primer término que tenemos que escribir y además tenemos que agregar una constante que ponemos como k mayúscula multiplicado por la integral de dx entre la raíz o sea, dx entre raíz de x cuadrada más 4 en nuestro caso entonces tenemos que encontrar los valores de las constantes a, b, c y k para encontrar esos valores lo que vamos a hacer es algo como lo que hacíamos en el método de Hermit Ostrogratzky vamos a derivar toda la expresión, o sea, derivamos respecto de x al derivar esta integral con la derivada se cancela y únicamente nos queda la fracción 2x cúbica menos x sobre la raíz de x cuadrada más 4 luego tendremos que derivar también este término entonces es la derivada de toda esa multiplicación y luego tendremos que derivar este otro término entonces aquí al derivar la derivada con esta integral se cancela y únicamente nos queda la constante multiplicada por esta fracción pero bueno esa constante la podemos poner en el numerador entonces nos queda más la constante sobre las raíz bueno ahí hemos derivado ya cada uno de los tres términos pero en estos dos términos simplemente la derivada se canceló con la integral y en este término como no teníamos integral pues tendremos que derivarlo ese es el siguiente paso ahora fíjense que aquí tenemos una derivada de un producto de funciones tenemos un polinomio multiplicado por una raíz por lo tanto tendremos que usar la fórmula de la derivada de u por v en este caso u va a ser el polinomio y v va a ser la raíz al aplicar la fórmula tendremos que derivar la raíz también así que hay que recordar la fórmula la derivada de una raíz cuadrada que es simplemente la derivada de lo de adentro entre dos veces la misma raíz bueno entonces aplicamos estas fórmulas en esta fracción no se va a derivar así que la pasamos exactamente igual y ahora derivamos este producto entonces este es u este es v y nos dice la fórmula que va a ser la derivada de u multiplicada por v entonces derivamos u la derivada de ax cuadrada más bx más c es 2ax más b y multiplicamos simplemente por v o sea esta parte sin derivar y luego va a ser más u sin derivar multiplicado por la derivada de b entonces la parte que es u la pasamos sin derivar y ahora derivamos v o sea que hay que derivar esta raíz y aquí es donde aplicamos esta otra fórmula para derivar esta raíz derivamos primero lo de adentro la derivada de x cuadrada más 4 es 2x eso lo ponemos en la parte de arriba de la fracción y luego dividimos entre el doble de la raíz o sea entre 2 por esta raíz pero claro aquí podemos simplificar cancelando el 2 de aquí arriba con el 2 de aquí abajo y dejarlo expresado de esta manera y finalmente este término no se está derivando así que lo pasamos exactamente igual bueno ahora aquí para determinar los valores de las constantes lo primero que vamos a hacer es este denominador esta raíz que está aquí dividiendo pasarla multiplicando al lado derecho y cuando pase multiplicando tendrá que multiplicar a este término a este término y a este término de aquí va a multiplicar a cada uno ahora fíjense que cuando esta raíz pasa multiplicando a este primer término se va a multiplicar esta raíz por esta raíz cuando nosotros multiplicamos una raíz cuadrada por sí misma la raíz se quita y únicamente nos queda lo de adentro es decir que en este primer caso nos va a quedar el 2ax más b multiplicado por el x cuadrada más 4 la raíz ya se quita porque estamos multiplicando la por sí misma esta raíz por esta raíz nos da simplemente lo de adentro x cuadrada más 4 y del lado izquierdo fíjense que ya nada más nos quedó 2x cúbica menos x porque ya quitamos esta raíz y la mandamos multiplicando ahora en este término de aquí esta raíz que va a pasar multiplicando con esta raíz que tenemos dividiendo se van a cancelar completamente y nos queda simplemente el ax cuadrada más bx más c multiplicado por la x que teníamos arriba lo mismo ocurre con esta fracción de aquí cuando esta raíz pasa multiplicando se cancela con la que está aquí dividiendo y únicamente nos queda en la constante k bueno ahora lo que tendremos que hacer aquí es realizar todas las operaciones algebraicas todas estas multiplicaciones y al hacer las multiplicaciones pues nos quedan todos estos términos de aquí estos ya se los dejo a ustedes que los verifiquen son simplemente multiplicaciones de polinomios después tendremos que reducir términos semejantes vamos a hacerlo por aquí aparte entonces teníamos esta multiplicación obtuvimos este resultado y reducimos términos semejantes y nos queda esto de aquí nos queda el 2 ax cúbica más ax cúbica es 3 ax cúbica y luego este bx cuadrada con este bx cuadrada queda 2 bx cuadrada y ya son todos los términos semejantes que había que reducir ahora que ya está todo reducido lo que vamos a hacer es igualar los coeficientes de los polinomios del polinomio que queda del lado izquierdo con el que está del lado derecho igualamos los coeficientes de las mismas potencias de x y vamos a empezar con la mayor potencia en este caso la mayor potencia es x al cubo entonces vamos a poner x al cubo aquí para indicar que vamos a igualar las potencias de x al cubo y entonces del lado izquierdo el coeficiente de x al cubo es un 2 entonces del lado izquierdo nos queda simplemente un 2 y del lado derecho el coeficiente de x al cubo es 3 a entonces ponemos aquí 3 a ya tenemos una primera ecuación ahora igualamos los coeficientes de x al cuadrado del lado izquierdo no hay x al cuadrado así que nos va a quedar un 0 y del lado derecho tenemos únicamente el 2 b así que ponemos que 0 es igual a 2 b ahora igualamos los coeficientes de x que simplemente x a la 1 del lado izquierdo x tiene coeficiente menos 1 así que ponemos un menos 1 y del lado derecho tenemos dos términos que tienen x que son este de aquí el 8 a y el c entonces ponemos 8 a más c y ahora igualamos los términos independientes o sea los que no tienen ninguna x acompañada del lado izquierdo no existe término independiente entonces del lado izquierdo nos va a quedar un 0 y del lado derecho los términos independientes son 4 b más k entonces ponemos 4 b más k en el lado derecho y así hemos obtenido un sistema de 4 ecuaciones con 4 incógnitas y podemos resolverlo de hecho es un sistema muy fácil porque las dos primeras ecuaciones ya nos dan dos valores simplemente este 3 que está multiplicando pasa dividiendo entonces nos queda que 2 tercios es igual a a o que a es igual a 2 tercios ya tenemos el primer valor y en la segunda ecuación lo mismo el 2 que está multiplicando pasa dividiendo 0 entre 2 es 0 así que 0 es igual a b o b es igual a 0 ahora en la tercera ecuación como ya tenemos el valor de a lo sustituimos aquí 8 por 2 tercios son 16 tercios entonces nos queda 16 tercios más c es igual a menos 1 también fíjense que voltee la ecuación puse el menos 1 en el lado derecho y ahora el 16 tercios que está sumando pasa restando entonces queda que c es igual a menos 1 menos 16 tercios que nos da menos 19 tercios y en la última ecuación ya tenemos el valor de b así que nos va a quedar 4 por 0 que es 0 y nos queda entonces que 0 es igual a 0 más k o sea que k vale directamente 0 ya tenemos entonces los cuatro valores ahora vamos a sustituirlos aquí donde empezamos entonces sustituimos los valores y nos queda lo siguiente en lugar de la a ponemos dos tercios en lugar de la b es un 0 así que este término ya se cancela en lugar de c es menos 19 tercios y en lugar de k es un 0 así que aquí 0 por esta integral es 0 por lo que ni siquiera tendremos que calcular ninguna integral ya directamente obtenemos aquí el resultado simplemente hay que agregar la constante de integración que siempre agregamos al final cuando ya calculamos la integral la agregamos y así hemos terminado entonces fíjense lo interesante de este método que para calcular una integral ni siquiera tuvimos que integrar nada en realidad todo lo que hicimos fue simplemente álgebra bueno eso no siempre va a ser así algunas veces el valor de la constante k va a ser distinto de 0 de hecho la mayoría de veces va a ser así entonces cuando k es distinto de 0 pues habría que calcular esta integral pero es una integral muy fácil se calcula directamente con las fórmulas que ya conocemos bueno ahora les dejo a ustedes un ejercicio parecido calcular esta integral en la cual tenemos ahora un polinomio de grado 4 dividido entre una raíz tienen que aplicar el mismo método que vimos en este vídeo ya en el siguiente vídeo les muestro el procedimiento completo para que verifiquen su respuesta si les gustó este vídeo apóyenme regalándome un like suscríbanse a mi canal y compartan mis vídeos y recuerden que si tienen cualquier pregunta o sugerencia pueden dejarla en los comentarios